¿Cuál es la diferencia de 3 toneladas por hectárea? Creo yo que va a haber una diferencia de 3 toneladas por hectárea. La parcela de agricultura de conservación anduvo usando sobre 11 toneladas en cultivo de maíz. Tiene tallos más fuertes y produce más. En áreas experimentales hemos llegado hasta 17, un poquito más de 17 toneladas. Entonces ahora con los cambios climáticos y adversos que tenemos no había agua disponible para darle el riego por los altos costos del combustible, de los insumos. Entonces hemos visto muy buena alternativa. Más o menos yo le calculo que, así como les digo, que luego de 7 pasas de arrastra van a ser unos 3 mil, 4 mil, entre 3 mil y 4 mil pesos por hectárea. Nos ha ayudado a bajar costos y aumentar el rendimiento. Estamos hablando de un ahorro de dos mil quinientos pesos por hectárea y hasta tres mil por el alto precio de los combustibles, refacciones, llantas, mano de obra, pues, del que va a manejar el tractor. Entonces creo yo que de dos mil quinientos a tres mil pesos si nos ahorramos en esta práctica de agricultura de conservación. Aquí en Querena estamos bebiendo menos fertilizante aquí con los ingenieros que están en varias partes. Ellos dicen que nosotros trabajamos con poco fertilizante, pero pues así nos está dando resultado. Bueno, simplemente por decir en bajar el 50% del fertilizante químico, pues allí el fertilizante químico ya va por mitad, al 50%. Y el biofertilizante, bueno, ahora sí, dependiendo, pero a lo mejor por allí andan los paquetes sobre de unos mil quinientos a dos mil pesos. Entonces, si la nutrición normalmente la traíamos entre, por decir, seis mil, siete mil pesos, ahora pues la traemos al 50% más agregando lo de los biofertilizantes. Pero esto aún nos ayuda, nos ha ayudado a aumentar el rendimiento. Estamos muy contentos porque hemos visto que se ha reducido un 90% a 95% las quemas aquí en nuestro ejido. Entonces, han visto pues que sí ha dado resultados y creo yo que sí hay mucha gente interesada en participar en agricultura de conservación con más agro. Bueno, nos sugirieron hacer algunos diseños, aceptamos y pues les dimos la confianza porque son muchachos que ya tienen tiempo trabajando. Pues la asesoría técnica ha sido muy, muy buena porque está en el momento. O sea, los ingenieros aquí los tenemos, aquí a la hora que nosotros los ocupamos, aquí están los ingenieros. Hemos tenido varios problemas de plaga. Yo, otro terreno que tengo por acá, tuvimos un problema fuerte de gallina ciega. Y al momento los ingenieros se comunican uno con otro y aquí estamos al presente y le damos solución al problema. Incluimos componentes de asistencia técnica, de capacitación con los productores, de eventos de sensibilización y de mucha difusión o algo de difusión. Y esto está vinculado a la parte de investigación. Entonces, eso yo creo que ha sido la gran fortaleza del proyecto que se ha desarrollado aquí en Michoacán. De que toda esta vinculación y la participación de todos los actores está permitiendo que esto vaya creciendo. Y pues invitar a este, a más productores que se sumen a este proyecto. Este, productoras de otros estados. Que ustedes están viendo, da muy buenos resultados en la agricultura de conservación temporal. Y pues, muchas gracias, les agradezco.